Y quiero presentar a ustedes, porque después no me olviden, y sin ello, la verdad es que no me quería hablar. Aquí en el violín está Sofía Paredes, que es lo mejor del mundo. A mí me llaman al rey del ritmo, del arco de algo de él, y él fue un prodigio, chicharito. A mí me llaman al rey del papel, yo lo cogí un chiquito ahí, yo creciendo, yo creciendo, y ya lo vi mexicano, que se va a quedar a bater, en un ferón, en un barco de él. Un barco de él, por eso recuerdo del barco de YouTube, y que vamos a poder. Un barco de él, por eso recuerdo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.